¿Y cuál va a ser el objetivo de las consultas? Llegar a opiniones claras que permitan una toma de decisiones en colectivo. Frente al conflicto, hasta el final de cuentas, siempre va a decidir quién sea capaz de hacerlo. En este sentido, sí, el único derecho de voto existente en México, el derecho de voto existente en México, es el que tiene el poder federal, pero que es que sea respetuoso de las opiniones articuladas, consensuadas, negociadas y fundamentadas de las comunidades. ¿Sí? ¿Me quedó más o menos claro el tema? No sé si alguien quisiera agregar algo más. No, yo quiero que quede mucho más tiempo, ya de coger 15 minutos. Yo me quedo con una duda acerca de algo que venía de la ley de energía, donde decía que el presidente tenía el voto de calidad, acerca de si era para beneficio social, el presidente decía si sí va o no va. Entonces, si tengo una obra, como en este caso, con una consulta, y hay una, bueno, los de Puebla, los de Morelos o otro tipo de obra, al final dice el presidente, pues yo tengo mi voto de calidad y va. ¿Sí es posible? Sí, sí es lo que decía al final. O sea, el derecho de consulta no es un derecho de veto, sino es un derecho preferente que obliga a la negociación. El único sujeto político que tiene derecho de veto es el presidente. Ese es el que tiene el derecho de decidir en el fondo, y que para eliminar la necesidad de hacer ese tema, pero uno de los argumentos que se utilizan para evitar llevar los temas a consultas son que son bienes estratégicos o son de utilidad nacional, que son decisiones exclusivas del presidente. Y me quedé con todo acerca de lo que hablaba el jurista anterior, de la semana pasada, acerca de los apagos y demás, y de la posibilidad de que lo que es una consulta, lo poderoso que es una consulta, ¿cómo se podría proteger el instrumento ante toda esta barbarie de consultas chafas, que ni son consultas, o sea, si es una consulta para tu opinión, ¿cómo se puede blindar el instrumento de consulta diciendo la consulta solo lleva estos datos que me estoy diciendo porque está en esta ley, y todo lo demás no puede llevarse a consulta, y el que lo lleva en consulta está violando la ley y tiene una sanción. ¿Es posible? Yo creo que es algo que se está construyendo. Sí, en el caso de la termoeléctrica de Morelos, sí hay un intento de ampararse frente a la decisión porque no se consultó a la comunidad, pero el tránsito jurídico es que no queda claro qué significa consultar. Ese es el problema, que no hay un procedimiento claro, ¿no? Porque, digamos que ahí, no sé si me explico, la oposición es, a ver, se hizo una, yo diría, impuesta. Se levantó opinión. Levantando opinión dentro de los marcos generales, pasa como impuesta. Tan es así que en muchas comunidades de México las impuestas, como les decía hace rato, fueron foros académicos. Los que llega el especialista, llega el representante del Estado, llega el representante de la empresa, presentan los proyectos, los comentan entre ellos, la gente pregunta, y entonces estas preguntas y opiniones que hace la gente se toman, ¿cómo la consulta que se hizo en la comunidad? Se le presentó la información y la comunidad dijo su opinión sobre la información. O sea, parece sacarlo de un cuento, ¿no? El audio ambiental, en realidad, así funcionaba la consulta. Pero entonces ahí, bajo esa amplitud, esa ambigüedad, de qué significa consultar, pues cabe todo. Una reunión, Ramón Marzada, de Dona Sanduea, ¿es consulta? Sí, si forma parte de un proceso ordinario de toma de decisiones de la comunidad, sacado del contexto en un mítin político, ¿es consulta? Pero hay leyes que no fueron dibujadas por el Estado mexicano, pero como vimos, pues están los convenios que explican muy bien qué es la consulta. Entonces, no habría tal dificultad de interpretación, ¿no? Eso es totalmente político, ¿no? Es totalmente político y la dificultad de interpretación tiene que ver con el tipo de documentos y de sentencias donde se han generado las interpretaciones. Porque si bien está dentro del convenio 169 la manera amplia, les doy acuerdo contigo, en los casos concretos, se ha ido delimitando el contenido de las aplicaciones puntuales. En este caso de la comunidad de Aguas Inge me parece muy claro porque se dice, a ver, se violó un mecanismo por lo sedimentar cualquiera. Solo no le preguntaron antes de opinar a la comunidad. Y la necesidad de la empresa fue, bueno, pues el proyecto ya está, ya se invirtió. Entonces, la Corte Interamericana dice, así, pues entonces lo que está en el fondo no es en sí la consulta, sino la valoración sobre la forma de decisiones que se hace de la comunidad. Como lo tomaste en cuenta y aparte desvalorizas la decisión de la comunidad, ahora tienes que arrepentir. Una decisión completamente política. Lo que habría que profundizar, yo creo que como hipótesis, no tengo toda la información suficiente para fundamentarlo, pero me parece que la Corte y la Comisión Interamericana asumen que tiene un carácter político y está intentando, al menos en el caso de varios pueblos indígenas, hacer obligatoria jurisprudencia y documentos que no son obligatorios. Por ejemplo, en la resolución de casos, ahora está impuniendo las obligaciones de la Declaración Universal del 2007, la Declaración Americana, que son documentos orientativos y que ellos mismos se dieron cuenta de que eso se establece, ah, sí, mira, está muy bonito, vamos a promoverlo, vamos a hacer condiciones especiales, pero no es de ahí, son principios. Entonces la Corte dice, sí, pero cuando lleguen los casos acá, yo como la estrategia ojo de eso, aquí le cortan el dedo, por favor, la estrategia es, la comisión evita informes, y la comisión tiene la particularidad de que no necesariamente tiene que ser constituida por abogados. Entonces un sociólogo que hace un informe dice, sí, lo jurídico es esto, pero lo sociológico incluye un espectro más amplio de lo que debería de ser. Entonces, si lo que debería de ser está resguardado en un documento no jurídico, yo lo incluyo como parte de la fundamentación de la análisis que hay. Y esos informes, opiniones consultivas, etcétera, etcétera, porque también había una trampa, ¿no? Los estados decían, y ahí, consultas sobre qué significa el derecho a la consulta. A ver, comisión, dime qué es el derecho a la consulta, y si cuando yo haga este proyecto voy a violar el derecho a la consulta. la comisión hace unos públicos y dice, sí, efectivamente, cuando todo este proyecto va a salir a violar el derecho a la consulta, y los estados vean qué tramposos son. De vuelta, dice, ah, le cambio de esto y esto, y entonces si hago una encuesta generalizable para que pase como consulta, y la corte interamericana se dio cuenta en que se estaba haciendo sin querer el trabajo sucio, ¿no? y te boté un poco la tortilla. Esto lo sé porque alguna vez platicé con alguien en la comisión y me decía, ahora, eso lo tomamos como que si el Estado nos consultó, de verdad, quería aclarar su obligación jurídica. A la hora de que un caso similar llegue, lo incluimos como algo obligatorio. Un criterio de interés legítimo también para el Estado. Me explico, la estrategia ha sido bien complicada, bien interesante, ¿no? Esto que era una opinión, un informe, algo valorativo, algo que tú me preguntaste, yo sé que no tiene el valor de ser norma, pero si me lo preguntaste, voy a asumir que te interesa realmente saber el contenido. Entonces, te lo meto dentro de las sentencias, las recomendaciones, porque ya me lo preguntaste, o sea, ya lo sabías. Entonces, la estrategia ha sido bien complicada y esos documentos que no eran jurídicamente vinculantes se utilizan ahora, al menos para hacer una recomendación de fondo en las sentencias. Y entonces, algo que ya no era jurídicamente vinculante, en la sentencia genera jurisprudencia. Y eso sí es jurídicamente vinculante y obligatorio para los Estados. Se han visto bien inteligentes gracias a la presión de las comunidades indígenas. El caso de Cherán, y no he querido ponerlo, Cherán utiliza la consulta en algún momento como herramienta para el proceso más interesante. y se dan cuenta del vacío legal. Hay una reforma, el Estado de Michoacán no sabe cómo interpretarla, el Estado mexicano está resolviendo la controversia constitucional, nosotros como abogados sí sabemos las obligaciones y como estudiosos del derecho, entonces, metemos el caso y cuando la Corte solicite que se le aclare qué significa lo que estamos exigiendo, lo que hagamos nosotros. y la Corte no puede más que resolver lo que los especialistas le dijeron que tenía que resolver. Pues, ya se les contará a Orlando, que él fue el encargado de hacer eso, Orlando Aragón, un poco más adelante a finales de mayo, y la estrategia es interesante, no es como ya ser saltado al Estado, que han dicho, a ver, el Estado no está cumpliendo, está súper politizado y se está haciendo güey, entonces, pues voy hasta arriba y regreso. Es una estrategia política, si no me permites participar en lo local, participo en lo internacional y te obligo a tomar en cuenta mi participación. Es súper complicado, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, no sé si respondía en realidad un poco a la inquietud, entonces, los apagos están en esa parte, intentando hacer eso. Gracias. 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 Gracias.